¿Qué le ha pasado al equipo que últimamente no se dan los resultados y hay partidos donde lo juega bien? Bueno, es el fútbol, ¿no? Es el juego. Pero eso no cuenta cuando usted no gana, no cuenta que jugó bien. Cuentan los resultados más en el fútbol de hoy en día que resultadista. Eso lo sabemos todos, somos conscientes de eso y como tal tenemos que corregir y prepararnos para conseguir los resultados positivos. ¿Ha merecido más América? Sí, pero hemos cometido errores que nos han cobrado. Entonces el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es de cargar los goles y no se los deja hacer. Y eso es práctico y sencillo, así que como tal tenemos que trabajar. ¿Le ha faltado contundencia al equipo y la solidez defensiva fallada en el fútbol de hoy? Yo pienso que eso se ve. Eso es contundencia porque no hay muchos goles para ganar. Y hemos tenido errores defensivos en el cual son puntuales y el real nos cobra. Estamos trabajando todos esos temas, mirando y evaluando y si hay que tomar decisiones las tomamos. ¿Cuáles decisiones? No, no, no. Eso apetece a nuestro grupo y de manera que evaluemos tomaremos las decisiones, mi amigo. ¿Además del cambio obligatorio de Juan Camilo Angulo, hay más cambios en el equipo? No sé, estoy mirando, estoy evaluando, ustedes vieron la práctica. Estoy mirando y evaluando, de tomaría como hemos hablado con el grupo. El grupo que tenemos, tenemos que buscar las soluciones, ¿no? Así es, como tal, estamos en eso. ¿Pensó que le iba a costar tanto? ¿Cómo así? Los partidos, por ejemplo, ante Millonarios, ante Alianza, ante Nacional, ante el Cali, que no se pudo ganar por Copa, ante Orso Marzo. Todos los partidos han costado, a los de la V también costaron, todos los partidos cuestan con América. América juega siempre finales, así de que no solamente los últimos cuatro partidos que no hemos ganado, parece que todos los partidos han costado y como tal tiene que América prepararse para esas dificultades que se presentan en el juego. Envigado, ¿qué sabe el rival? Un equipo joven que corre, que no pelota por perdida, que lucha hasta el último minuto de la competencia. Profe, del equipo, alternativas que ha tenido en los partidos, Juan Camilo Hernández, quizás espera un poquito más de él. Vamos a ver, hermano, vamos a ver. Lo que pasa es que uno no puede en este momento se devolver, faltan ocho días para el partido. Usted me pregunta cosas como si ya tuviera que decidir quién va a jugar o quién no va a jugar, o cómo está la alternativa o no está la alternativa. Me parece que faltan ocho días y en eso estoy yo mirando y reivazando y evaluando, mirando. Como les digo, si tengo que tomar decisiones, las tomo. Si no, pues tendré que quedar tranquilo conmigo mismo en lo que yo pueda evaluar para sacar el próximo sábado contra Envigado. Creo que la pregunta va más enfocada en qué ha visto de Juan Camilo Hernández. Es un jugador muy joven. Es un jugador que ha venido tratando de adaptarse a todo lo que tenemos nosotros, que hemos realizado. Es un jugador de buena condición, pero hay que llevarlo de menos a más. ¿Y variantes que ha utilizado y que quizás no han dado en los partidos como Charle Monsalve? Son temas míos que tengo que definir con el grupo. Si Charle Monsalve estuviera en un buen nivel, pues estaría en la nómina. Es lógico, ¿no? No tengo que yo decirlo, no anda o no anda en el nivel. Yo pienso que aquí hay una disputa por el puesto lealmente y en eso estamos. Y el que ande bien va a jugar. Eso se lo ha demostrado al grupo en cada decisión que tomamos.